En más información, para combatir la violencia de género aquí en la Ciudad de México, aumentaron en 250% el número de órdenes de aprehensión por delitos contra mujeres. Aquí los detalles. Respecto al año 2020, podemos señalar que los delitos cometidos en los lugares de espacio público, donde ahora hay sendero seguro, han disminuido en un 27%. El gobierno de la Ciudad de México resaltó la disminución en los delitos contra la mujer y las estrategias que se han implementado. 1.120 kilómetros de senderos seguros que se han construido y se van a agregar 200 kilómetros de senderos seguros más en este año 2024. Estamos llegando ya a 73 mil cámaras de video en las calles de la ciudad y a 27 mil botones de auxilio conectados al C5. Además, tenemos 17 mil tótems de seguridad que cuentan no solo con cámaras de video, sino con botón y con sistema de audio. Esto nos ha ayudado mucho a generar nuevas condiciones. La secretaria de las mujeres dio un balance de la atención a este sector. Se ha dado respuesta a 145 mil 488 llamadas con este protocolo. Ya lo decía la subsecretaria Marcela Figueroa, que es un protocolo que tiene una ruta de atención y que una sola llamada despliega servicios coordinados de atención, de protección, de acceso a la justicia, apoyos institucionales y un seguimiento puntual. Y con estas acciones y el trabajo coordinado y cotidiano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, la siguiente, porfa, gracias, la percepción de inseguridad de las mujeres habitantes de la Ciudad de México desde 2021 ha disminuido en 13.9%. La Fiscalía Capitalina destacó el crecimiento en órdenes de aprehensión. Aumentaron en un 250% el número de órdenes de aprehensión, como se puede apreciar en la gráfica, y hemos obtenido el 96.2% en las órdenes de aprehensión relacionadas con delitos con mujeres. Tenemos al menos contabilizadas 13.813 agresiones o agresores, mejor dicho. Esto significa que seguimos teniendo este como un fenómeno real en la sociedad y tenemos que buscar, no solamente con la impunidad, sino también con una construcción de cultura que este tipo de fenómenos dejen de ocurrir. De acuerdo con datos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ciudad de México es la segunda entidad con más delitos de feminicidio registrados en lo que va del 2024. Marco Fragoso, Pareraldo Media Group. , por supuesto, almenos de saludos del Sistema Movimiento, y al menos por afecto y al menos por afecto y al menos por afecto y al menos por no por afecto y al menos por afecto. Como siempre recuerda su cooperación el número de cierta gestion de los Empreses en el director de generación Z haben, ительно que se puede aprehensa y al menos por afecto que camina la tierra.